En las últimas semanas, son dos personas que se han acercado a nuestro medio para comentar sobre valores que se pagan por el servicio de recolección de basura. En ambos casos, manifiestan que encontraron errores en las cantidades, pero que, luego de un respectivo reclamo, el valor bajó. Para George Mendoza, propietario de una pollería, el consolidado de la tasa de pago del año 2020 ascendió a 260 dólares, pero luego de una revisión, el valor bajó sustancialmente. La planilla, por un valor de 260 dólares con 47, pero en vista de que yo le reclamo, me dice que me va a hacer un descuento, un descuento donde yo pago 190 dólares, pero no recibí ningún recibo por los 190 dólares, más bien recibo la planilla de ellos por los 260 dólares con 47, pero según mis cálculos con las planillas de la empresa eléctrica, yo tenía que pagar solo 180, pero por no estar ya más en discusión y porque no tenía tiempo, sí efectivamente le pagué los 190 dólares. Manifiesta que el cálculo se lo debe hacer multiplicando el consumo eléctrico por el porcentaje señalado en una planilla emitida por la propia empresa. A ese resultado, sumarle 84 centavos, que es el porcentaje fijo del año 2020. Yo avanzándome a la tabla que ellos me dan, a la explicación que ellos me dieron para poder hacer un control mejor. Según lo que el joven de la empresa EMAIC me dicen que del valor, del valor de, por ejemplo, de 68 dólares con 77 centavos, ese valor tenemos que multiplicarlo por la tasa que ahora se manejan ellos, en la parte comercial. En el año 2021 la tasa está con el 29%, me daba un valor de 19.94, a eso le agregamos los 0.84 que es la tasa fija que ellos tienen, me da un valor de 20 dólares con 78 centavos, pero resulta que me dan un valor de cerca de 28 dólares. Es así que me acerco a la empresa EMAIC, el joven que me atiende, me supo manifestar que sí, que efectivamente había un error. Él me da un valor que efectivamente ese es el valor que ya registró. Los consumos de enero y febrero de este año se mantienen con los errores manifestó. Sí le pido a la ciudadanía que comparen, que revisen en el momento que tienen la planilla, que pagan la planilla de luz. Entonces esto es una molestia porque tengo que movilizarme nuevamente o todos los meses parece ser que ya va a pasar este tipo de inconvenientes. El gerente de la EMAIC al respecto dijo que se pueden dar estos errores y que quienes se sienten perjudicados deben acercarse a las oficinas. Por supuesto que sí, la EMAICJ está abierta a escuchar absolutamente todos los reclamos tributarios. Pueden existir errores en el cálculo de las tarifas, pueden existir, son muy reducidos, pero pueden existir. Pero más allá de ello lo que existe es un aporte solidario de la población. Lo que nosotros sí queremos dejar sentado es el hecho de que los ciudadanos que consideren que el valor de tributación que está haciendo es muy alto, pueden acercarse con toda confianza a las oficinas de EMAICJ. Y si es que existe un error, por supuesto, lo asumiremos. Y ha sido el caso de, sobre todo, el sector artesanal. Sobre todo el sector artesanal. Pero lo que sí quiero dejar en claro es el hecho de que no se ha reformado la ordenanza tributaria. Se está dando un tratamiento personalizado a cada uno de los reclamos que se está dando por parte de la ciudadanía. Gracias.